Música Bello recuerdo me viene cuando visito mi tierra Yo de aquí no soy nativo pero es como si lo fuera Yo de aquí no soy nativo pero es como si lo fuera Crecí en este lindo pueblo entre gente muy amable Le decía piedra parada y ahora se llama Río Grande Le decía piedra parada y ahora se llama Río Grande Río Grande yo no te olvido por tus hermosas mujeres Por tu linda morenita reina de toda mi gente Por tu linda morenita reina de toda mi gente Río Grande yo no te olvido porque tú a mi me adoptaste Algún día regresaré para siempre aquí quedarme Algún día regresaré para siempre aquí quedarme Superanuales en mayo organizan cabalgatas Tocan sones y chilenas la banda guadalupana Tocan sones y chilenas la banda guadalupana La gente cuenta tu historia Fuiste un pueblo chatino Por eso todas tus etnias conservan esos vestigios Por eso todas tus etnias conservan esos vestigios Río Grande yo no te olvido por tus hermosas mujeres Por tu linda morenita reina de toda mi gente Por tu linda morenita reina de toda mi gente Río Grande yo no te olvido porque tú a mi me adoptaste Algún día regresaré para siempre aquí quedarme Algún día regresaré para siempre aquí quedarme Río Grande yo no te olvido Por tus hermosas mujeres Por tus hermosas mujeres Por tu linda morenita reina de toda mi gente Por tu linda morenita reina de toda mi gente Río Grande yo no te olvido porque tú a mi me adoptaste Algún día regresaré para siempre aquí quedarme Algún día regresaré para siempre aquí quedarme Río Grande yo no te olvido porque tú a mi me adoptaste Río Grande yo no te olvido porque tú a mi me adoptaste